...destaco, repito, a ver, y créanme que también uno debe pensar ante estas circunstancias el riesgo, pero el compromiso de los vecinos, esto es fundamental, ¿eh? ¿Vieron cuando hablamos siempre de vecinos comprometidos? Esto es fundamental. Fernando es un vecino de allí, de la zona, donde ocurrió esto esta mañana y lo vamos a saludar a través de tu radio. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andá, Danilo? Gracias por habernos atendido, ¿eh? ¿Cómo andá? Bien, bien. Sí, despertó el vecindario con... Justo yo le estaba comentando recién a tus colaboradores que justo dio la casualidad que le dio la vuelta a la manzana y veía a una persona correr y después, bueno, coincidió cuando yo a mi señora y fuiste una alumna del colegio donde existe, después la Ferrari, digamos. Sí, sí. Así que lo que te puedo contar que parece que la calle Colombre, por frente del SEMO, a mediados por ahí, hasta por la Plaza Color y lo agarraron ahí en Gascón y Cabrera, a la vuelta de mi casa. Así que la verdad que vieron todo un 6, 7 vecinos corriendo atrás de una persona en auto, moto y bueno, y llamaron a la policía y en eso llegó la mamá, pero eso es lo único que sé porque, bueno, cuando vuelve a mi señora me va a comentar más cosas. Ahora, es increíble, digo, en pleno centro y en pleno horario también en que los chicos van a los colegios, ¿no? Sí, yo justo, digamos, tenía una intuición bárbara de, mirá, digo, te llevo, no, dejá, no, dejá que te llevo, cómo están las cosas, le digo, y mirá, saqué el auto y mirá lo que pasó. Así que lo que pasa es que, bueno, nada, este es un problema que más allá de todo, sin desmerecer el accionar policial ni nada, terminamos una guerra de vecinos contra vecinos y una sociedad, digamos, totalmente quebrada por estas cosas de lo que está pasando, ¿no? Claro. Así que, digamos, porque si no, la verdad que hubo un muchacho, por lo que me dice mi señora, un muchacho del CEN que tuvo un accionar bárbaro y, digamos, de cómo lo corrió, agarró la moto, mirá si por ahí chocaba o le pasaba otra cosa o esta persona sacaba un arma o tomaba represalia sobre un... Es una nena, vos le veías la cara llorando, una nena, me partió el alma, ¿no? Qué bárbaro. O sea, yo lo decía recién, ¿no? Yo digo, primero que nada, destaco el compromiso de todos ustedes los vecinos en un caso así, porque uno tampoco sabe cómo va a reaccionar el delincuente, digo, no sabían si estaba armado, si se iba a comenzar a los disparos contra ustedes, ¿no? Aparte de una contextura alta, una persona grande, ¿no? Digamos, vos lo veías, parecía un chico joven, pero grande, digamos, físicamente. Así que, bueno, te parte, digamos, el alma de esta situación porque uno tiene hijos, siempre esperando toda la madrugada cuando vienen del bolicho, salen con los amigos, bueno, toda la situación que vivo hoy en día. Pero bueno, ese es un tema que es muy profundo la situación que está pasando, ¿no? ¿El celular se lo había logrado llevar ya este sujeto, Fernando? Mirá, yo te cuento lo que yo puedo saber, más tarde capaz que, en fin, pero algo demás, ¿no? Pero me parece que sí, que lo que lo había recuperado después de estos vecinos que lo corriera. O sea, pero nosotros nos volvimos a buscar la mochila porque nos dice la mamá, porque después llega la mamá en bicicleta, pobre, con el corazón en la boca, casi descompensada, entonces subieron en la camioneta de la policía para llevarla a contactar algo en el hospital, a ver si fue golpeada o algo, y hacer la denuncia. En ese interín yo ya me comprometí a buscar la mochila y ya los padres de una compañerita me han pasado por ahí a retirar la mochila, pero por lo que le ha pedido ha sido el celular, digamos, ¿no? Qué barrio. Es una manera rápida de actuar y te lo saques y se van, ¿viste? Sí, sí, sí. Y tampoco sabés si estaba armado o algo por el estilo. No, 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 eso no, porque lo que pasa es que, bueno, vos veías las dos contracaras de la situación. Un chico, un delincuente, un juvenil, no sé cómo decirlo, alto, grande, todo, y una nena que en realidad era un, creo que tiene 15, 16 años, el tercero, cuarto, o quinto, bueno, yo no sé cómo son, pero el tercero, cuarto año sería del colegio, y claro, con gritarle ya te da el celular, todo, ¿viste? Así que esas cosas no sé. O sea, son como dos contracaras, la realidad de una chica que iba a estudiar y de, bueno, el tema más profundo, observar un delincuente en la calle cometiendo un robo, ¿no? Sí, no, no, la verdad que sí, a mí lo... Y que no nos sorprendamos que no sea también casi de la misma edad y demás, ¿no? Sí, sí, por lo que se veía, lo que me decían, la cara joven, digamos, ¿no es cierto? Que estas cosas, viste lo que pasó el fin de semana con la vidriera, con los comercios... Sí, sí. Es una situación muy compleja, digamos, ¿no? Que, bueno, que tenía que tomar las autoridades correspondientes, cortame el asunto, y poner, digamos, más énfasis en esta situación, digamos, ¿no? Porque uno depende de entre la vida y la muerte, porque uno no sabe cómo reacciona en esta situación, no sé si está bajo algún efecto de algo, alcohol, droga o desesperación, ¿viste? Entonces, bueno, esas cosas pasan... Te diría que en verdadero no iba a pasar, pero bueno, está sucediendo cada día más, ¿no? Fernando, te mando un abrazo, te agradezco mucho por este contacto. No, no, por favor. Yo me separé, se quedó, justo mi señora docente y la conoce la nena, se quedó con la mamá, y yo me voy a ir a buscar la mochila y eso, así que cuando vuelva se me va a comentar algunas cosas más. Te agradezco mucho por los datos que nos viste, gracias, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Fernando, hablando con nosotros, este vecino, que auxilian entre ellos a esta chiquita, digo esta chiquita porque uno, digamos, habla de un adolescente que iba a la escuela, al Instituto Santiago Ferrari, cuando es interceptada en pleno centro, y allí en Boedo y Gascón, 6 y 55 de la mañana, los vecinos logran detener a este delincuente. Él fue también uno de los testigos de comprometerse con esta situación.